toma la acción adecuada en este momento. Su equipo de perforación podría terminar así. Por eso debe contener los brotes de presión. Para eso sirven los preventores de reventones o VOPS. Cuando están cerrados contienen el brote. Un preventor cerrado sella la parte superior de un pozo. Es como cerrar una válvula en una tubería. Cuando el preventor está cerrado, los líquidos del brote de presión ya no pueden entrar al pozo. La contrapresión del preventor cerrado más la presión hidrostática del lodo equilibra la presión en la formación. Los líquidos de la formación ya no pueden entrar hacia el pozo. Y por eso debe cerrar el pozo cuando se detecte un brote de presión. Pero debe saber lo que está haciendo. Si no tiene cuidado al utilizar el preventor puede provocar problemas. Incluso podría perder el pozo. Por eso veamos algo más sobre el control del pozo. Estas son algunas de las causas importantes de los brotes de presión. Peso insuficiente de lodo. El pozo no está lleno de lodo y la inducción. Veamos esto con mayor detalle. Lo primero es el peso del lodo. El lodo debe tener la densidad o peso adecuado en todo momento. De lo contrario... ...puede ocurrir esto. El lodo no impartirá suficiente presión en la formación y los líquidos de la formación entrarán al pozo. Por supuesto, cuanto más pesado sea el lodo, ejercerá más presión. Pero el lodo debe ser del peso adecuado. De hecho... ...la perforación se hace con el lodo más ligero posible. La velocidad de penetración es mayor con el lodo ligero. Entonces siempre está presente la posibilidad de un brote de presión. De igual manera, los pozos se perforan ahora a mayores profundidades. Y cuanto más profundo se perfore, es más probable entrar a zonas de alta presión. El perforar en una zona de alta presión podría significar que la presión hidrostática que ejerce el lodo... ...es demasiado baja para retener la presión de la formación. Por ejemplo... Aquí la presión hidrostática es de 5400 PSI... ...pero la presión de la formación es de 5800 PSI. El pozo tiene un brote de presión. El peso del lodo es insuficiente para retener la presión de la formación. Entonces... ...debe tener cuidado con las presiones altas cuando entre a esas zonas. Bien... ...hasta que es suficiente sobreperforación, pero... ...casi la mitad de todos los brotes de presión ocurren durante el viaje. Entonces... ...para evitar brotes mientras se hace el viaje... ...asegúrese de acondicionar el lodo antes de iniciar la operación y... ...a medida que saque la tubería, mantenga el pozo lleno de lodo. Mantenga el pozo lleno en todo momento. Recuerde que la presión hidrostática depende de la altura de la columna de lodo... ...así como de su densidad. Por eso, cuando haga un viaje... ...golpe con fuerza la tubería para que salga sin lodo. Así el lodo se quedará en el pozo en donde se necesita. También, mida cuidadosamente el lodo bombeado... ...para reemplazar el volumen de la tubería extraída. Lo importante es mantener el pozo lleno de lodo. Otro problema que se presenta durante los viajes es la inducción. La barrena y la sarta de perforación pueden actuar como un limpiatubos o pistón... ...y pueden permitir la entrada al pozo de los líquidos de la formación. Aquí se ve el pozo lleno, pero no todo es lodo. Si se permite la entrada de los líquidos de la formación... ...se reduce la presión hidrostática... ...y el resultado puede ser un brote de presión. Entonces, ¿qué hacemos para reducir la inducción? Bueno, cuando el lodo está muy espeso o viscoso... ...es muy probable que ocurra la inducción. Entonces, reduzca la viscosidad del lodo cuando le sea posible. De igual manera, tenga cuidado con la inducción... ...cuando haya un ligero desequilibrio hidrostático en el peso del lodo. La inducción puede presentarse también cuando el equipo de fondo de pozo... ...está muy cerca del diámetro del pozo. De hecho, el pistón es más grande... ...y es muy probable que actúe como un limpiatubos. Y si saca la tubería del pozo muy rápido... ...es muy probable que entren al pozo los líquidos de la formación. Entonces, asegúrese de acondicionar el lodo antes de sacar la tubería... ...y debe sacarla despacio para reducir o evitar la posibilidad de la inducción. Esta es una forma de saber que estamos induciendo. Usted observará que se requiere menos lodo para llenar el lodo... ...debido al líquido que ha penetrado al pozo. Tenga a la mano una tabla de volúmenes de desplazamiento... ...para la tubería de perforación y de lastra barrenas. En esta se muestra el desplazamiento de la tubería de perforación de barriles... ...para secciones de 90 pies... ...y desplazamiento de lastra barrenas en barriles para acoplamientos de 30 pies. Por ejemplo, leyendo de izquierda a derecha... ...si estamos jalando tubería de 4,5 pulgadas de 16,6 pies IF... ...cada sección desplaza un poco más de medio barril. .57 barriles para ser más exactos. Puede utilizar un tanque de viaje para medir el número de barriles de lodo... ...que se necesitan para llenar el pozo. Esta es la forma más exacta. Pero podemos utilizar un contador de emboladas de bomba... ...aunque no sea tan exacto como un tanque de viaje. Un tanque de viaje es tan solo un pequeño tanque de lodo... ...con un calibrador de nivel de lodo. El nivel de lodo del tanque debe bajar a medida que se saca cada sección de tubería. Debe disminuir en una cantidad... ...equivalente a la cantidad de tubería que se está sacando del pozo. Si disminuye menos, debe pensar en que están entrando al pozo líquidos de la formación. También puede utilizar las emboladas de la bomba para calcular si el pozo está lleno. ¿Por qué? Una bomba de lodos es como un contador de desplazamiento positivo. En otras palabras, cada vez que la bomba da una embolada expulsa una cantidad determinada de lodo. Al utilizar el diámetro del revestimiento y el enlace de la embolada de la bomba... ...podemos determinar cuántas emboladas se necesitan para introducir un barril de lodo en el pozo. Por supuesto, si hay la inducción, la bomba requiere menos emboladas de las que debería para llenar el pozo. A propósito, no puede utilizar las presas de lodo normales para medir el lodo que entra al pozo. El problema es que el nivel en una presa grande no cambiará mucho sino hasta que se haya introducido mucho lodo al pozo. La pérdida de circulación es otro problema que se relaciona en cierto sentido con la inducción. ¿Cómo? Bueno... Como usted sabe, si mueve muy rápido la sarta de perforación cuando la saque del pozo, quizás haya una entrada de los líquidos de la formación. De igual manera, tanto al entrar al pozo como al salir, la barrena y la sarta de perforación pueden actuar como limpiatubos o pistón. Y... Pueden crear una oleada de presión a medida que entra la sarta de perforación y en ocasiones una oleada de presión. Puede provocar una pérdida de circulación. La oleada rompe o fractura la formación. Esto hace bajar el nivel del lodo en el pozo y se reduce así la presión hidrostática. Y si se abre una formación de alta presión, entonces los líquidos de la formación entrarán al pozo y se crea una situación muy peligrosa. Por eso, tenga cuidado de introducir la tubería en el pozo a baja velocidad para así reducir las oleadas de presión. Asegúrese también de que el pozo esté bien acondicionado. Su viscosidad, su gelatinosidad y su espesor afectan la gravedad de las oleadas de presión. Si tiene los cuadernos de trabajo, detenga la cinta y haga el ejercicio 1. Después de hacer el ejercicio, continúe con la segunda parte del videocassette. Hasta este momento hemos visto algunas de las causas de los brotes de presión. Pero, ¿cómo saber que estamos teniendo un brote de presión? Bueno, algunas de las señales de un brote de presión cuando se está perforando son un avance de la perforación, un aumento en la velocidad de retorno de lodo, un aumento en el volumen de las presas, una disminución de la presión de la bomba, un aumento en la velocidad de la bomba, un aumento en el cloruro, lodo con cortes de gas y un cambio en el diámetro del corte. Un avance de la perforación es un aumento en la velocidad de penetración. El aumento puede ser espectacular, el fondo puede caerse, o puede ser menor, como de 6 minutos por pie a 5 minutos por pie. Pero ya sea espectacular o leve, un avance de la perforación puede ser un indicio de un brote de presión porque el brote eleva fácilmente las virutas del fondo. La barrena empieza a perforar en una formación no cortada, entonces aumenta la velocidad de penetración. Otra señal de un brote de presión es un aumento en la velocidad de retorno de lodo. Este aumento es una señal de un brote de presión porque cada vez que el líquido de la formación entra al pozo, hace que el lodo que se encuentra arriba suba con mayor velocidad. Un sensor de flujo de retorno es un instrumento útil para ver un aumento en el flujo de retorno. Este tiene un sensor de paleta en la línea de retorno que se mueve a medida que pasa el lodo. Envía una señal a un contador en el piso del equipo de perforación en donde el flujo se muestra como una proporción de la lectura. Si aumenta el flujo, el perforador se da cuenta de ello en el contador. Por supuesto, si el flujo de retorno aumenta, entonces en breve se observará un aumento en el volumen de la presa de lodo. Entonces sería bueno que en su equipo de perforación se tenga un indicador de nivel de presa para detectar aumentos o pérdidas de nivel. De igual manera, es buena idea hacer simulacros para medir los niveles de presas o para usar sensores de flujo de tal manera que todos sepan qué hacer cuando se presente un brote de presión. Otra señal de un brote de presión es un aumento de cloruro. El técnico de lodos puede detectar un aumento en el nivel de cloruro. Ello puede significar que ha entrado en una corriente de agua salada en el fondo del pozo. El lodo con cortes de gas puede ser también otra señal de un brote de presión, pero con frecuencia no lo es. Lo que pasa es que un poco de gas que entra al pozo por el fondo se expande rápidamente a medida que sube por el pozo. De hecho, apenas un pie cúbico de gas en el fondo se expande en un área de más de mil pies cúbicos en la superficie. El gas se expande rápidamente a medida que se le reduce la presión hidrostática. Entonces, lo que puede ser mucho gas en la superficie probablemente no sea mucho en el fondo. Pero asegúrese de retirar el gas de lodo. Si no lo hace, se corre el riesgo de dañar seriamente la bomba. Una señal más de un brote de presión puede ser una disminución en la presión de la bomba y un aumento correspondiente en la velocidad de la misma. Lo que sucede es que cuando los líquidos de la formación entran al pozo, aligeran el peso de la columna de lodo. Entonces la bomba trabaja con mayor facilidad pues el lodo es más ligero. Otra posible señal de un brote de presión es un cambio en el tamaño de las virutas. Por ejemplo, en ocasiones las formaciones de lutita están sometidas a una presión anormal. Cuando se perfora a través de ellas, la lutita se tuerce o se amontona y los trozos suben a la superficie. En el colador, los montones de lutita aparecen como astillas largas. Entonces, ¿qué hacer cuando tengamos un brote de presión? Bueno, no titubee. Cada vez que sospeche que se tiene un brote de presión, eleve la sarta de perforación. Apague la bomba. Y vea si el pozo sigue fluyendo aunque esté apagada la bomba. Si el pozo fluye aunque la bomba esté apagada, definitivamente los líquidos de la formación están entrando al pozo. Entonces, cierra el pozo. Y estos son los primeros pasos para controlar un brote de presión. Existen otros, pero por el momento... Detenga el videocassette y haga el ejercicio 2. Después de terminar el ejercicio, continúe con la tercera parte de la cinta. Hasta el momento hemos visto las causas y algunas de las señales de los brotes de presión. Ahora veamos lo que ocurre cuando cerramos el pozo ante un brote de gas. Digamos que una gran burbuja de gas entra al pozo desde una formación de alta presión. Están presentes todas las señales de un brote de presión. Este no es un corte de gas. Este es un brote de presión. Ya hemos cerrado el pozo para detener el paso de líquido, pero nadie sabe qué hacer. Entonces la burbuja de gas subirá por el pozo. El gas se eleva porque es mucho más ligero que el lodo, pero no puede expandirse porque el pozo está totalmente cerrado. La presión del gas es igual a la presión de la formación. En este caso, digamos que es de 5.800 PSI. Esto es porque se ha cerrado el pozo en cuanto entró el gas. La presión de gas de 5.800 PSI es compensada por la presión hidrostática de la columna de lodo, 5.400 PSI, más los 400 PSI que se muestran en el manómetro de la tubería de perforación. Esta es la contrapresión que mantiene el preventor que está cerrado. La presión de cierre de 400 PSI más la presión hidrostática de 5.400 PSI es igual a una presión de fondo de pozo de 5.800 PSI. Todo está bien, por el momento. Sin embargo, esto no va a durar mucho tiempo porque el gas es mucho más ligero o menos denso que el lodo y se eleva por el pozo. El gas ya se encuentra a la mitad del pozo. Este sigue cerrado y el gas no se ha expandido. Todavía tiene una presión de 5.800 PSI igual a la presión con la que entró al pozo. La presión del gas permanece inalterable. Entonces tenemos un problema. Veamos la presión del fondo. 8.500 PSI. Esa burbuja de gas que se encuentra a la mitad del pozo ejerce una presión de 5.800 PSI en todas direcciones. Entonces tenemos que sumar 5.800 PSI más los 2.700 PSI de presión hidrostática abajo de la burbuja de gas. Esto nos da 5.800 PSI en el fondo. Por supuesto existe una igual cantidad de lodo tanto arriba como abajo de la burbuja de gas. Por lo que la columna de lodo arriba de la burbuja de gas también ejerce una presión de 2.700 PSI de presión hidrostática pero el gas imparte una presión de 5.800 PSI. Esto significa que la presión hidrostática del lodo en la mitad superior ejerce presión contra la burbuja de gas dejando una diferencia de 3.100 PSI. 5.800 menos 2.700. Estos 3.100 PSI se muestran en el manómetro de la tubería de revestimiento en la superficie. Ahora la burbuja de gas ya está arriba. Sigue teniendo una presión igual a la que tenía en el fondo. 5.800 PSI. Una vez que la burbuja ya está arriba y no puede expandirse la presión del fondo del pozo llega ahora a 11.200 PSI. Esta es la suma de 5.800 PSI más la presión hidrostática de la columna de lodo de 5.400 PSI. Sin embargo la formación se hubiese roto antes de que el gas llegara a la parte superior. Por ello es muy importante saber qué hacer después de que se cierre el pozo. Recuerde que después de que se cierre el pozo la burbuja de gas empezará a subir. A medida que sube el gas debemos tener alguna forma de abrir o ventilar el pozo para permitir que el gas se expanda. Pero no podemos abrirlo demasiado porque se reduciría demasiado la contrapresión y habría otro brote de presión. Entonces, por eso tenemos un estrangulador. Es una válvula especial cuya abertura se puede ajustar. Al aumentar o reducir el tamaño de la abertura se puede ventilar el gas y el lodo de un pozo cerrado para mantener constante la presión del fondo del pozo. En la siguiente cinta veremos cómo ajustar el estrangulador para hacer circular adecuadamente un brote de presión. Por el momento detenga la cinta y haga el ejercicio 3.